Música 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 Señores, yo soy llanera, criollita y original La que canta un pajarillo, una kirpa, un carnaval La que cantando un pasaje lo hace bien sentimental Y tiene la voz clarita como agua de manantial Criollita porque me crié en mi llanura oriental Con raza de indio, serrero brava como la coral Mi bautizo fue en un bajo orilla de un morichal Nací un primero a diciembre en brazos y un estatal Mi orgullo fue en la sabana El canto del cardenal, el bramar, de la vaca Y un frondoso chaparrá Música Soy una mujer más criolla que guajiba empajonar Recia como la candela el río meta y su caudal Los trabajos de llano soy completa en un corral Soy la que monta un caballo sin silla, freno y gozal Soy prima de Chiriguare, pariente de Aguilarria Y en donde voy no me falta un cuchillo incametal No le temo a los peligros ni le tengo asco al barriar Nunca me brindan refrescos ni frijoles ni tamal La mide me encarniezada con guaramba del cañal Y capocha, sancocha o así sea con furaza Música ¡Woo! Soy la que vive cantando igualito que un turpial Con la gente que me aparecía, soy amable y servicial Con el hombre que me quiere, soy dulcita y especial Lo mismo, lo toñequeo como la abeja al panal Con doritos coqueteo como colibri en rosal Y al que me guste le pongo el filo de mi puñal Pues mi corazón es libre y a todos los quiero igual Claro que yo por las malas soy dura como el metal Por eso entre las mujeres me llaman la general Porque lo que ordeno se hace Mande bien o mande mal Música 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 Música